En la comuna de Santiago, seguimos en la comuna de Santiago para contarles que en el barrio Yungay, lamentablemente ayer le contábamos de un homicidio que tuvo lugar en plena vía pública, un cuerpo había sido dejado tirado en la calle en avenida Cautín, lamentablemente en horas de esta madrugada tuvimos que ir a cubrir una información bastante similar luego de recibir el reporte de que un hombre había sido atacado a disparos también en la zona del barrio Yungay, específicamente en la intersección de las calles Maipú con Chañarcillo, esto a las afueras del barrio Yungay, pero sigue perteneciendo a este mismo barrio, cerca de la medianoche, también alrededor de las doce y media de la noche, un hombre fue herido con dos impactos balísticos en la zona de su cabeza y se encuentra a esta hora hospitalizado con riesgo vital, la verdad es que su situación es bastante delicada. El carabineros concurrió hasta el hospital San Juan de Dios por un herido a bala luego de constatar de haber recibido este reporte al número 133 y es ahí que se dan cuenta que esta persona se encuentra con dos impactos balísticos en su cabeza y en riesgo vital. Los hechos, como yo les comentaba, ocurren prácticamente al llegar a la avenida Balmaceda, ahí en la intersección de las calles Maipú con Chañarcillo y todo esto habría ocurrido en medio de una fiesta en la que se encontraba participando la víctima con unos conocidos, cuando de un momento a otro es abordado por un sujeto quien le dispara, le propina al menos una gran cantidad de disparos y finalmente son dos los que terminan impactándole, como yo les comentaba, en la zona de su cabeza. Lo que ha podido confirmar Carabineros es que el atacante es una persona que actuó de manera individual y que no habría estado acompañado por más otras personas y que sale huyendo del lugar en dirección desconocida. Para tener antecedentes y podamos escuchar lo que nos comentó Carabineros, les invito precisamente a que escuchemos qué es lo que nos comentaba personal policial en horas de esta madrugada. En horas de la madrugada, personal de servicio de la tercera comisaría concurre por llamado a la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile al hospital Posta 3, donde había llegado momentos antes una persona que había sufrido o que tenía dos impactos balísticos en la zona de su cabeza. Al llegar al lugar se entrevista con los amigos de esta persona, quienes manifiestan que momentos antes se encontraban en el sector de calle Maipú al llegar a Avenida Balmaceda y esta persona, sorpresivamente, es abordada por un sujeto quien le dispara estos dos impactos balísticos en la zona de la cabeza. Por instrucción de la Fiscalía, entonces, es tanto personal del OS9 como del abocar de Carabineros quienes se encuentran llevando a cabo las distintas pericias para poder dar con el paradero de este atacante solitario que deja a una persona con riesgo vital.